En estas fechas queremos hacer llegar nuestro saludo desde la Casa de Gobierno, la casa de todos los peruanos y peruanas, nuestro saludo navideño de paz y de unión. Que en esta Navidad se renueve nuestra fe y se fortalezcan nuestras familias, que son el motor que nos impulsa a seguir trabajando y esforzándonos. Que cada vez más peruanos y peruanas podamos alcanzar el desarrollo y el bienestar con trabajo, salud y educación de calidad. Y que el nuevo año llegue a todas las familias peruanas trayéndonos felicidad y dicha. Una feliz Navidad y un venturoso Año Nuevo.